ROLLING ONE ROLLING ONE Marihuana relajado siempre al cielo Fumando con mis amigos, escuchando mis corridos O en mi raza paseando por el freeway En la plaga constantiva pego al rol Con mis letras en el cielo oscuro siempre voy Loco un poco a rojo del año Mientras sale marihuana Más a gusto de la paso en el avión Música Un gallito de motita pa'l relax Oye, escucha la que a mí me gusta más Música Traigo a mi morena a un lado a donde voy Música Siempre me sigue la cura es un amor Música Marihuana suena amiga Mi vieja tan bien sativa No se agüite pero me lancé de tos Música ROLLING ONE Marihuana perfecta Una mota de receta De la que crees te encerra Por favor Música ROLLING ONE HISTORIC ANDREA HISTORIC ANDREA Y BONIN ONE players devalid silence